Música Empezaré hablando un poquito del verso reverso, o sea, al final cada uno de nosotros tenemos nuestras pequeñas obsesiones, ¿no? Y cuando uno, de algún modo, pues, tira del hilo de estas obsesiones, o podemos decir más que obsesiones, es casi una manera de ver todo lo que te rodea, ¿no? Y cómo te aproximas, pues, tanto cuando ves una peli de cine o cuando vas a un museo, pues, no puedes dejar de ver como ese interés propio, ¿no?, reflejado en cada uno de los temas que se van cruzando en tu vida. Entonces, en nuestro caso, en nuestro estudio, ese tema sería lo que nosotros llamamos verso reverso. Que verso reverso, en nuestro caso, implicaría entender que, bueno, que hay como dos realidades, un interior y un exterior, discontinuas, independientes, una de otra, pero que a la vez son complementarias, o sea, son discontinuas pero reversibles. Ahora voy a intentar explicar un poco con algunos ejemplos a que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en el caso de Vibra Savi, que es una película de Jean-Luc Godard, que, de hecho, más bien que una, más bien, más que una película, casi me gusta llamarlo como una colección de escenas estructuradas en 12 capítulos, donde Godard, pues, hace muy aparente la técnica de montaje. En esa colección de imágenes que se muestran, pues, los hechos de la película, lo que más me llama la atención es cómo Godard juega con el espectador. O sea, en esa, por ejemplo, en esa primera escena, donde aparece Nana, la protagonista de espaldas, Godard te deja escuchar pero no te deja ver. O sea, no vemos el personaje que está a su derecha, pero sí que vemos el reflejo al fondo del espejo, ¿no? Entonces, ahí es donde te está reteniendo, ¿no? Entonces, tu curiosidad crece consiguiendo hacerte sentir como un auténtico guayer, ¿no? Entonces, me gusta pensar que, en realidad, eso es un poco el arte de seducción, ¿no? Donde ese juego de dejar escuchar pero no ver, retener, al final, pues, lo que está haciendo es seducirte. Godard defiende que hay una diferencia clara entre el interior, que esconde el alma, y el exterior, que es nuestra expresión. Y entre estos dos mundos, de hecho, hay otros momentos en el mundo del arte, o en el mundo de la arquitectura, donde ese mismo tema aparece, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Teatro Olímpico de Palladio, donde esas dos realidades, esos dos mundos complementarios, a veces se confunden. Y donde uno, en realidad, cuando entra en ese interior, se sumerge en un mundo ideal, se sumerge en esa ciudad imaginaria que, de repente, es un exterior, ¿no? O sea, esa dualidad otra vez. O cuando, por ejemplo, Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX, en sus viajes exóticos, ilustraba la geografía de las plantas y solapaba realidades complementarias. La percepción del ojo y, a la vez, el conocimiento de la razón. Una colección de términos con una posición precisa. O sea, von Humboldt, aquí, lo que está haciendo es mapear la biodiversidad en esa idea simultánea de orden y diversidad. O, por ejemplo, en el caso del sueño de Rousseau, donde la presencia o la sobreposición de lo doméstico con el mundo salvaje lleva a la confusión o incluso a la anécdota, ¿no? Y aquí es donde uno empieza a preguntarse si realmente estamos en un interior o en un exterior. Entonces, verso y reverso son dos realidades distintas, pero a la vez complementarias. En nuestro estudio creemos en ese doble mundo. O sea, creemos realmente en esa discontinuidad entre el interior y el exterior. Imaginando arquitecturas en las que desde fuera no se revelan al instante, sino que uno va descubriendo su interior poco a poco. A medida que se va acercando, o sea, en ese ritual casi de aproximación. Y eso lo trabajamos en tres temas distintos, o sea, en tres niveles distintos. Desde el contexto, en esa primera lectura de entender el lugar y cómo uno, lo que ahora decía, cómo uno se va acercando y va conociendo esa realidad concreta. Desde la tipología, ese orden y ese programa. Y también, sobre todo, desde el sistema constructivo. O sea, trabajamos siempre con veladuras, con esa idea de capas. Y eso, pues, se refleja también en las cuestiones técnicas. Dicho esto, como introducción, ahora nos sumergeremos, os haré un recorrido un poco, básicamente no profundizaré, o sea, os haré como pinceladas, de obras construidas, proyectos y concursos. Y luego, al final de todo, también os enseñaré como dos cuestiones más paralelas, ¿no? A lo que es la obra arquitectónica, que sería, pues, tanto, nada, una pincelada muy rápida de la tesis doctoral, como de un proyecto que estamos haciendo, que lo llamamos Verso, justamente. Pero como al final pienso que teoría y práctica son vasos comunicantes, pienso que también, pues, os puede interesar, pues, ver esa otra forma de ejercer también la profesión. Bien, pues, empezaré con la obra. Cinco obras, creo, en total, si no me han puesto ninguna más. Y empezaré con el Centro Cívico de Ferrerías. Este proyecto nace con la intención de recuperar un antiguo mercado, el mercado de ferrerías, como centro cultural. Entonces, este, en realidad, fue uno de los primeros proyectos, un concurso ganado del estudio, ¿no? El mercado, que se construyó en los años 60, en un barrio de Tortosa, llamado Casas Baratas, por su sistema constructivo, en realidad el mercado funcionó muy poco tiempo, o sea, prácticamente solo un año, ¿no? Y después de haber estado como varias décadas en desuso, su entorno físico y social se había ido transformando, pero el mercado había quedado ahí como olvidado y abandonado, ¿no? Entonces, al no ser un edificio catalogado, una vez habíamos ganado el concurso, el ayuntamiento nos plantea la cuestión de si realmente vale la pena conservarlo, o si es mejor, pues hacer un edificio de nueva planta. Eso se plantea básicamente por una cuestión económica y funcional. Pero la respuesta, de algún modo, fue apostar por reutilizar, por preservar ese mercado, básicamente por tres motivos. Primero, porque el mercado había formado durante muchos años de ese telón de fondo de la vida del barrio y había una cierta predisposición, incluso expectativa, pensamos, por parte de los vecinos a recuperarlo. Segundo, porque la zona en conjunto tenía un carácter constructivo propio que pensábamos que era importante no debilitar. Había un ladrillo, hay un ladrillo propio de esta zona, o sea, hay todo un sistema de una lógica constructiva que pensábamos que formaba parte de ese carácter y de esa identidad del barrio. Y por último, porque nos gusta decir que somos coleccionistas, y con eso me refiero a que nos interesan los objetos que de algún modo han sido sacados de su contexto funcional. O sea, en este caso, por ejemplo, entre manos teníamos un mercado que ya no era un mercado y que teníamos que repensarlo con unos nuevos, ¿no? Y a eso me refiero cuando digo que somos coleccionistas, que nos gusta coleccionar. El edificio existente, lo vemos ahora en pantalla, era un edificio, bueno, es un edificio en planta en cruz, con nave central y capillas laterales y acceso por las tres fachadas. Y ese volumen que se ve a la derecha eran los almacenes, que daban la espalda a la plaza Joan Monclus. El esquema, que en realidad transpiraba una clara voluntad de edificio aislado, se agarraba torpemente a la esquina de viviendas que veis aquí a la derecha. No sé si se ve el cursor, si señalo cosas. Bueno, ¿se ve o no? O sea, si se señala. Sí, vale. Sí, sí que es lo que se ve. Vale, gracias. Pero así también sé que no estoy sola porque no, nada. Eso, ¿veis? Ahí en esa esquina es donde se agarraba de esa manera como torpe el antiguo mercado. Además lo que decía antes, ¿no? O sea, los almacenes que estaban en esta posición, en realidad bloqueaban toda relación posible entre el equipamiento y la plaza contigua. Ahí vemos en la foto los almacenes tomados desde la plaza. Entonces, una de las primeras decisiones que tomamos fue justamente eliminar esos almacenes y en su lugar situar la ampliación y el nuevo acceso, estableciendo una relación clara entre lo que es la nave del antiguo mercado y la plaza contigua. Ahí veis esa pieza de ampliación junto al mercado, tomada la misma foto desde la plaza, y donde en realidad lo que buscábamos aquí intencionadamente era esa cierta tensión entre lo existente y lo nuevo, incidiendo en ese solape temporal entre lo que forma parte de nuestra memoria, el recuerdo y la identidad, y lo que implica el vibrante habitar contemporáneo. Intervenimos en el edificio existente buscando aquello que más lo caracterizaba. En este caso entendíamos que era el vacío de la nave central. Entonces optamos por liberar la nave de toda carga programática para dar énfasis al carácter vacío de su estado original, así como trabajar la incidencia de la luz natural. Partiendo de la retícula del antiguo mercado, establecemos el orden también para la estructura de lo que es la ampliación. El antiguo mercado, que lo vemos aquí a la izquierda, estaba por temas de higiene y de proximidad con el río, estaba levantado respecto a lo que es la cota de calle, entonces aprovechábamos la urbanización de la plaza contigua para salvar ese desnivel y ubicar el nuevo acceso en la ampliación. Y resolver así la accesibilidad al centro cultural. Desde este acceso se da servicio a lo que es la nave central, que en realidad, gracias a este deambulatorio, permite realmente albergar formatos muy distintos de actividades. Y desde la escalera, también desde el acceso, se puede acceder a las plantas altas donde hay los talleres, las aulas y los despachos de entidades. Ahí veis un poco ese detalle de cómo se salva el desnivel que os comentaba con esa pequeña pendiente y realmente ahora la relación entre lo que es el interior de la nave, el centro cultural, y las actividades que se pueden llegar a hacer en ese espacio exterior, pues está funcionando realmente bien. En el interior de la nave, si os fijáis, de día el espacio es luminoso, etéreo, y la antigua fachada se hace presente en el interior, o sea, lo que vemos ahí en las partes superiores son en realidad la presencia de las ventanas originales de la nave. En cambio de noche, enmudece, la materialidad es mucho más pesada, opaca y hermética. Desde fuera ocurre justamente la inversa, la fachada es contundente y muda de día, y al oscurecer se vuelve permeable y desvela su interior. De nuevo, esa idea de verso y reverso, elementos complementarios, discontinuos y reversibles, donde en realidad cada uno está presente en el otro. Exploramos las cuestiones de materialidad y su expresión mediante la repetición. A partir de unidades básicas, se establecen sistemas generando texturas o superficies permeables. Aquí, el interior se construyó con esas listones de madera de 4x6, separados 4, o sea, siempre repitiendo esa misma unidad de 4, que establece una relación con lo que es la fachada exterior de chapa plegada, también estableciendo esa relación de 4x6. Bien, la segunda obra que os voy a mostrar es el Museo de la Energía en Asco. La central nuclear de Asco quería construir uno en su perímetro, en realidad tiene como dos vallados, entonces era en ese primer vallado, un pequeño museo que explicará la producción de energía, y un espacio de recepción y acogida para reuniones y conferencias. Entonces, lo que decía ahora, sea el museo, veis aquí, en este diagrama se ve ese doble vallado, la ubicación del museo era justo en ese límite entre el primer y el segundo vallado, al lado de lo que es el río Ebro. Entonces, aquí la central lo que nos pidió es que, aparte de recibir al visitante, una vez recorrido lo que era el espacio expositivo, hubiera un punto donde se pudiera ver en directo la central en vivo. Entonces, en planta partimos de un cuadrado, un cuadrado de 42 por 42, sobre el que definimos una trama ortogonal que modulará, y ahora veréis, modulará y ordenará la estructura y el programa de los espacios interiores. El cuadrado se divide en dos, diferenciando claramente un interior y un exterior. Un interior en el que, en realidad, lo que haremos es enmarcar y visualizar en directo la central nuclear, un exterior en el que, en realidad, hacemos ese acto de recibir al visitante. Ahí vemos esa primera substracción, ese espacio exterior previo a lo que es la entrada del centro de visitantes. Y esta sería la imagen desde el otro lado, donde se ve esa substracción más generosa, donde en la planta superior hay esa pequeña ventana donde realmente el visitante puede visualizar la central. Entonces, ese intervalo, aquí veis, en planta, ese intervalo intermedio, que en realidad está cogiendo los servicios y circulaciones, dividiendo el cuadrado en estas dos partes. Entre lo que es ese espacio exterior de recibir, ese primer vestíbulo, espacio de exposiciones temporales y conferencias cuando hay convenciones, la parte de servicios y comunicaciones con la parte superior que divide esta parte de recibir con la exposición permanente. En la planta superior simplemente hay ese recorrido donde, en realidad, al hacer ese movimiento de subir, reconocemos y descubrimos el río Ebro y luego llegamos al mirador donde se ve la central. Esa trama, como hemos visto, en principio abstracta, al sobreponerla en ese contexto, en ese lugar preciso y concreto, ahí ocurre esa distorsión, ese accidente con esa voluntad de recibir y enmarcar. Siendo una central, ya os podéis imaginar que los niveles de seguridad son muy altos, ¿no? Entonces, teníamos como unas premisas y restricciones previas como muy contundentes, ¿no? Entonces, aquí lo que planteamos, o sea, había sistemas constructivos que directamente no se podían plantear, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue plantear un sistema de construcción en seco que implicara el mínimo número de industriales y el mínimo tiempo de ejecución posible, ¿no? Entonces, ahí veis la estructura metálica, sistemas de fachada y cubierta también metálicos y para lo que era el sistema final de fachada combinamos dos sistemas, en realidad, o sea, lo que sería la chapa plegada perforada en todo el perímetro regular y el policarbonato en lo que son las dos superficies curvadas. Aquí, entonces, combinamos la materialidad fina, ligera y etérea del policarbonato con la materialidad rugosa y áspera de la chapa plegada y perforada. La combinación de los dos sistemas responde al final a esa acción de subtraer, o sea, que da lugar a ese primer espacio que vemos ahora aquí de acogida y al final del recorrido a esa segunda substracción que enmarcan las vistas hacia la central. Bien, en el año 2012, un pequeño edificio que habíamos terminado justo en ese momento, las piscinas municipales de Jesús, fue una de las nueve obras que se escogieron para formar parte de la exposición Architectural Rowers en la Bienal de Venecia. Los comisarios, que fueron Jordi Badía y Félix Herra, nos pidieron a cada uno de los nueve equipos que pensáramos y de hecho construyéramos un objeto relacionado con el edificio, pero sin tampoco ser literales. Entonces, el equipamiento a esas piscinas consistían en un espacio enredado al aire libre, eran unas piscinas al aire libre, que se situaban a las afueras del pueblo de la carretera de Jesús, que enlaza con Roquetas. Entonces, la estrategia del proyecto, en realidad, era intentar definir un espacio recogido y protegido del tráfico, pero a la vez abierto hacia el paisaje del Ebro, que da justamente al otro lado, que no lo estamos viendo. Entonces, desde el exterior, uno, desde lejos, en realidad, el edificio casi es un edificio valla, muy mudo, pero cuando uno se va acercando, encuentra la oportunidad para espiar, para mirar hacia el interior y descubrir lo que en realidad está ocurriendo en esas piscinas. Entonces, el objeto que propusimos para la Bienal fue un estereoscopio. A principios del siglo XIX hubo toda una serie de inventos que lo que intentaban era aproximar el espectador a realidades lejanas a las que no tenían acceso. O sea, viajar no era muy habitual, ¿no? Entonces, había panoramas, entre otros gadgets, que lo que hacían era viajar y transportar esas realidades lejanas a cada una de las ciudades. Entonces, un estereoscopio lo que hacía era un aparato de ilusión óptica que a partir de dos fotos casi iguales, o sea, la misma foto tomada desde una distancia X concreta, lo que hacía era producir un efecto de tridimensionalidad. Así que lo que hicimos, lo que propusimos, fue inventar un estereoscopio. Un objeto extraño que captará la atención del público, despertará su curiosidad. Algo parecido a lo que en realidad ocurre en las piscinas de Jesús y en las que en realidad uno se está convirtiendo en lo que llamamos en catalán un tafane, ¿no? Un buayer. Y cuando en realidad tú miraras en ese interior de ese objeto, lo que descubrirías sería el mundo, el paisaje exterior de las piscinas en vivo. Entonces, para producir este objeto teníamos que construirlo nosotros mismos, entonces pedimos ayuda a Sebastián, que es un artesano fantástico con el que trabajamos muchas veces. Y lo que hicimos fue justamente construir en realidad cinco estereoscopios que en realidad lo que pretendían ser era una colección de cinco fragmentos, de cinco escenas vivas de las piscinas de Jesús. El edificio judicial en Tortosa es seguramente la obra que hemos terminado más recientemente. Es un edificio que se sitúa en el barrio antiguo, donde en realidad la ciudad de Tortosa, bueno, la podríamos entender en realidad como una superposición de fortificaciones y murallas construidas a lo largo de su historia. O sea, Tortosa está situada en el río Ebro de nuevo, lo iremos encontrando, ya lo veréis en varios de los proyectos. Y en ese río a la izquierda tenemos el valle plano, en realidad donde se sitúa el centro cultural de ferrerías que he explicado antes. Y a la derecha, la orografía de la montaña calcárea llega, de hecho con una serie de colinas donde se sitúan esas fortificaciones que mencionaba. Aquí veis, este sería el emplazamiento de los juzgados, justo al lado de la catedral y al pie de lo que es el castillo árabe. De hecho, bueno, aquí veis un poco toda esa serie de murallas y fortificaciones que caracterizan a la ciudad de Tortosa. Y uno de los temas más característicos para mí de lo que es este barrio antiguo es el color, el tono, la cromática y la textura casi de la catedral y de todo su contexto arquitectónico. Entonces, de hecho, cuando... De hecho, esta es la primera obra que terminamos, es la Plaza del Ars y desde la catedral de Tortosa. Y aquí casi una de nuestras obsesiones fue conseguir esa continuidad de tono y de materialidad con la catedral de Tortosa. Entonces, supongo que eso, esa experiencia previa, pues ya nos condicionaba en el momento en que abordamos el edificio judicial, que justamente está muy cerca, aquí al lado, y casi un poco una premisa de partida fue la materialidad con la que afrontaríamos el proyecto. El emplazamiento tiene realmente una forma muy irregular, no solo por sus alineaciones, sino también por una cuestión topográfica. O sea, el desnivel que tenemos entre la calle inferior y la calle superior es prácticamente de una planta. Entonces, debíamos afrontar este emplazamiento con un programa que para mí es de los más complejos, como es el de un edificio judicial, y que requiere además de un orden como muy estricto, con la complejidad de que hay dos circulaciones, la privada y la pública, la del preso, la del juez, la del usuario, la del testigo, o sea, que no pueden cruzarse. Y eso le daba como una complejidad en sí a lo que es el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue organizar todo lo que son las piezas pequeñas de despachos y oficinas dando a calle, todo lo que eran circulaciones, espacios de espera, circulación pública dando al espacio como más irregular y que en realidad tiene vistas sobre lo que es el castillo e incluso la catedral en las plantas más altas y lo que son zonas multiuso en el centro. Ahí se ve con más precisión esa distribución y también esa subida, ¿no? Ya veréis en las imágenes como al final aquí hay un fuerte desnivel y nos sitúa el edificio, en realidad está como resolviendo esa cuestión temográfica entre dos niveles muy distintos de la ciudad. Entonces, para resolver esta cuestión topográfica hubo dos decisiones como constructivas o estructurales que nos ayudaron a resolverlo. O sea, por un lado, entender que trabajaríamos, ya os he contado antes que teníamos la premisa de trabajar con el hormigón, entonces la estrategia fue considerar que trabajaríamos con dos estratos distintos. Un primer estrato donde se trabajaría con el hormigón in situ y un segundo estrato donde se trabajaría con el hormigón prefabricado para podernos adaptar a las distintas situaciones programáticas que nos, bueno, que nos iríamos encontrado, ¿no? Entonces, hubo un trabajo bastante preciso de encontrar el tono de ese hormigón, tanto el in situ como el prefabricado. Aquí veis como ensayos de esas piezas prefabricadas con distintos, muy sutil, pero distintos tonos. Y un poco el estudio del módulo de fachada que en realidad al final, como había un número que nos estructuraba bastante toda la planta que eran los tres metros de la dimensión del despacho, al final optamos por un módulo de un metro de ancho que al final nos permitía pues subdividirlo con esas ocho piezas en realidad con ese intervalo de doce y medio. Y con esa pieza en realidad lo que íbamos haciendo era ir encontrando cada una de las situaciones distintas, desde la esquina a la celosía cuando estábamos delante de espacios de espera o de circulaciones, al módulo opaco o luego con ese mismo intervalo que os decía pues la situación de la ventana del despacho y de las oficinas. Aquí veis la imagen donde ya están dos de las ventanas de los despachos y aquí se lee perfectamente eso que os explicaba de el zócalo de hormigón in situ resolviendo los accidentes o las situaciones como particulares del contexto y la fachada de hormigón prefabricado que se sobrepone. Y cómo se va combinando la celosía con el módulo opaco. O por ejemplo aquí en la esquina donde se accede por este punto y resuelve esa cuestión topográfica. Bien, este proyecto saldamos de escala, nos vamos a la escala mucho más pequeñita. En este caso, un artista, os voy a contar esta historia muy brevemente, un artista vivía en casa con sus padres y tenía el problema de que no se podía concentrar, no podía pintar. Entonces nos pidió a ver si podíamos ayudarle a construir un pequeño taller en su jardín para poder concentrarse y trabajar. Entonces, claro, las restricciones eran una cuestión de presupuesto muy ajustada, una cuestión de tiempo para no incidir en el día a día de los padres, que eran ya muy mayores. Y también eso, el incidir el mínimo posible en el contexto concreto en el que teníamos que emplazarnos. Entonces ahí, para asumir un poco ese reto y esos condicionantes, optamos por construir 100% en madera. O sea, optamos por el sistema de madera que nos permitiera montar tanto como pudiéramos en taller y luego trasladar a in situ y montar en el lugar. Bien, aquí veis la parcela donde se situaba la casa. La casa era una casa en tipología en L y configuraba este espacio cuadrado en esta esquina del jardín en el cual había un fresno, que es este árbol que dibujamos en este punto, que era un fresno precioso e imponente que queríamos preservar. Entonces, optamos por situarnos en esta esquina y organizar esta planta en cruz, donde en realidad desde este espacio interior lo que hacíamos era enfocar a lo que eran las esquinas del jardín y preservar el fresno. Ahí vemos un poco la estructura, el orden de la planta y esa relación con el árbol existente. Entonces, el espacio central es el espacio que en realidad está pensado como para pintar y los cuatro pequeños espacios que organizan la planta en cruz, al final era un espacio donde él quería poder enseñar sus obras, un pequeño estar, un espacio de agua con pica y un pequeño almacén en el fondo. Entonces, justamente en ese espacio para pintar es donde se le da la doble altura. Y aquí, o sea, veis que realmente la casa queda escondida en esa esquina. O sea, lo que se está viendo desde ese espacio central en realidad son el fondo de los dos jardines. Y desde afuera hay esa clara condición de estar en una esquina. Bien, entonces, para poder ajustar, asumir ese reto de ajustar costes y tiempo de ejecución, planteamos, como decía antes, un sistema 100% en madera, donde en realidad trabajaríamos solo con carpinteros, pero con tres carpinteros distintos. Un primer carpintero que nos ayudaría a construir lo que es la estructura, un segundo carpintero, esto os lo enseño mejor, en una exonométrica, en una colección de exonométricas, ahí se ve, ¿no? O sea, con uno de ellos lo que hacíamos era todo el tema de estructura, todo modulado, 2,5 por 5, 2,5 por 2,5. Un segundo con el que haríamos todo lo que era carpinterías, ventanas y revestimientos exteriores, y un tercer industrial, un tercer carpintero, que lo que hizo fue todo lo que eran revestimientos interiores. Y ahí veis esa relación del pequeño taller con el fresno. Bien, ahora os voy a enseñar, os voy a explicar cuatro obras, cuatro casas, que en realidad tienen un contexto urbanístico muy similar. Todas están ubicadas en barrios residenciales de parcelas de casas aisladas, donde se rigen por normativas similares, o sea, distancia de separación a calle, distancia de separación a vecinos, con perímetros vallados, pero veréis que en cada una de ellas hay una cierta evolución en lo que hace a la relación que cada una establece entre la casa, entre el mundo interior y el jardín. La primera, la casa 09, aquí en esta casa planteamos un esquema muy compacto situado en medio de un jardín. Mirando, o sea, aquí veis la parcela, en realidad es una esquina donde tenemos calle a norte y este, y lo que se plantea es una pieza muy compacta que establece una relación muy clara entre cuatro partes del jardín. La planta se estructura con esa crujía central donde se ubicará el acceso peatonal y también la escalera que conecta con la planta superior. En planta hay un primer acceso del peatón desde el lado oeste y un segundo acceso rodado para el coche en el lado norte, dejando un pequeño estudio con su jardín en esta esquina. Lo que os comentaba de la crujía intermedia, que en realidad lo que hace es conectar con la planta superior y dejando lo que es la estancia de comedor, cocina, estar y en su relación con el jardín a sur. En la planta superior, el patio y esa crujía de escalera otra vez estructura la planta, organizando las tres habitaciones. Bien, en este caso la estructura se construyó con paneles de madera y las cuatro, en cuanto a lo que es materiales exteriores, combinamos lo que era la madera quemada con el cobre, que en realidad resolvía las cuatro facetas en planta baja de esas cuatro caras que daban al jardín. En realidad, tanto el cobre como la madera quemada son materiales vivos, en el sentido de que van cambiando a lo largo del tiempo y de hecho, ahora mismo, esa condición que estamos viendo ahora de ese cobre reflejante y nítido y esa madera quemada tan oscura, en realidad ha cambiado completamente y en realidad la madera quemada ha bajado totalmente su tono y ahora es como, sigue siendo oscura, pero es como gris y el cobre ya no ha dejado de ser reflejante y en realidad también como ha oscurecido su tono, ¿no? De manera que ahora realmente, o sea, se han ido como igualando, o sea, es muy curioso. Ahí veis una imagen de la entrada este peatonal donde hay ese pequeño porche para resolver la entrada. La segunda casa es una casa en San Cugat que en este caso, las cuatro piezas programáticas se organizan alrededor de un patio y a la vez generan como distintos espacios de jardín a su alrededor. Hay una de esas cuatro piezas que tiene más altura para coger un estudio en planta primera y en realidad lo que hace es resolver esa relación con la calle y dar como mucha más intimidad a lo que es los espacios del patio y del jardín interior de la casa. Cada una de esas piezas, en realidad, su tamaño responde al programa que acoge. Aquí vemos la parcela, como primero se define bien lo que es ese patio interior alrededor del cual van a girar las estancias y las piezas programáticas y lo que os decía, cada una de estas piezas responde en realidad al programa que está acogiendo. Y cada una de ellas se conecta a través de un pequeño paso acristalado casi con, diríamos, con un carácter totalmente exterior. Entonces, dos de estas piezas son habitaciones, acogen el mismo programa y las dos de más dimensión serían la que acoge el... Ahora lo veremos en planta mejor, yo creo. Sí, ahí lo veis mejor. O sea, desde el acceso, tenemos la calle aquí, esta es la pieza que habéis visto antes en la foto, que tiene doble altura. Entonces, desde ese punto de entrada hay un primer espacio de biblioteca y el acceso hacia arriba. La segunda pieza acoge lo que es el estar y la cocina comedor y luego las dos habitaciones con este estudio y este vestidor. En realidad, el estar, que aquí puede parecer un tanto pequeño, en realidad, lo que estamos entendiendo es que el estar se compone de cuatro estares. La biblioteca, el espacio más de sofá, el estudio y este segundo espacio que complementa la habitación. Desde cada una de estas piezas se mira hacia un exterior, que es el jardín, y hacia un interior, que es este paisaje, pequeño paisaje exterior. A nivel del sistema constructivo, aquí otra vez repetimos la estructura de madera, de paneles de madera y todo el sistema de revestimiento en aluminio. También resolviendo tanto las aberturas como más directas, abiertas, como, bueno, aquí no lo vemos, si no lo enseño más tarde, pero como también esta situación de veladuras mediante la chapa perforada. Lo que os decía, de esas ventanas que dan al patio interior, que en realidad son como pequeños, en catalán decimos, festejodos. Y aquí la estructura de estas cuatro piezas, de esas cuatro cajas cerradas, con los paneles de KLH, y en realidad conectadas con esos pasos acristalados, que en realidad pertenecen más al mundo exterior que al interior. Ahí trabajamos de una manera como muy próxima con Monse, que es la persona que habita esta casa, porque en realidad al final esa configuración de ese jardín interior y esos jardines, esos rincones que se han generado alrededor de la casa, ha dado lugar a una especie de laboratorio de plantas. Y realmente a partir de, desde que está viviendo en la casa, se ha aficionado un montón y está descubriendo todo el mundo. Aquí veis ese paso, esos pasos que conectan cada una de las piezas. Y este sería el pequeño espacio de entrada, que cuando terminamos la casa estaba así y ahora mismo es totalmente colonizado. Bien, esta casa en Caldas de hecho es una variante de la que acabamos de ver, o sea, aquí también se atomiza el programa y cada una de las piezas de esas piezas acoge como una de las partes de programa, pero en este caso lo que veremos es que si bien en la anterior la relación de las piezas con ese patio interior era a través de esas ventanas mueble y cada una de ellas se conectaba a través de ese paso acristalado, aquí lo que ocurre es que cada una de estas piezas en realidad se relaciona entre ellas y con el patio a través de este espacio de ambulatorio. En este caso se accede, el acceso a la vivienda se hace justamente por este espacio intermedio entre los espacios más íntimos y el patio interior y a partir de ahí se organizan lo que son las habitaciones y la pieza más grande que es la del estar cocina comedor. Aquí se ve un poco mejor, como cada una de estas piezas va cogiendo a distintas habitaciones y la mayor acoge lo que es el espacio de estar. Aquí hicimos un estudio bastante extenso de volumetrías porque queríamos darle expresión a esa cubierta y a esos volúmenes. En el estudio trabajamos muchísimo con maquetas, maquetas de papel que son muy rápidas y muy útiles y normalmente hacemos eso, abrimos un gran abanico de posibilidades y a partir de ahí vamos descartando y acotando las opciones. Entonces, en este caso, finalmente, la opción que hemos desarrollado y que ahora se está construyendo es la de estas pequeñas papiroflexias. O sea, en realidad cada una de estas cubiertas son esas cubiertas a dos aguas invertidas porque cada una de ellas tiene distintas alturas en función del volumen que acogen. En un principio lo planteábamos tanto estructura como cubiertas en madera pero finalmente, ahora que lo hemos construido, o sea, todo lo que es la estructura vertical la hemos resuelto con el hormigón visto y las cubiertas sí que las estamos construyendo con madera y el revestimiento de esas cubiertas lo haremos con cerámica vitrificada que con kumella ahora estamos explorando a ver cuál estamos buscando el tono, el tono del verde de esa cubierta. Bien, y la última casa que os voy a enseñar dentro de esta serie que hemos visto es una casa en la que ya realmente es una casa patio o sea, realmente el interior se entiende ya como un paisaje Entonces, en este caso partimos de una trama regular que ordena los espacios funcionales y la estructura y se define claramente lo que es el perímetro Aquí realmente tensionamos y ocupamos tanto como nos es permitido o sea, aquí lo que os contaba, todos estos ejemplos que hemos, bueno, estas referencias que os he dado son parcelas donde están regidas por esas distancias a vecinos y a calle entonces, en este caso, realmente tensamos, ¿no? O sea, ocupamos ese perímetro y vaciamos el espacio interior y todo el programa se desarrolla en torno a ese patio Aquí ya se ve como tanto el espacio de cocina, estar, habitación, segunda habitación o sea, todo gira en torno a ese patio interior y luego, tímidamente, se van abriendo como esos jardines en donde tenemos alguna, en este caso, en esta esquina y en esta otra esquina La cubierta se planteó un tanto abombada para cubrir todo ese espacio habitable dejando el patio circular en el centro Aquí esta casa se la está construyendo Joan Carlas que es quien va a vivir en la casa o sea, es una casa autoconstruida donde planteamos toda la estructura metálica y ahí ya veis ese cono invertido que resuelve la cubierta El sistema de fachada también metálico donde estamos trabajando con esas pequeñas geometrías también abombadas y ahí tenéis una imagen del proyecto cuando lo estábamos trabajando y aquí, bueno, así también os presento el estudio tenéis una imagen aquí de visita de obra donde se ve ya todo ese espacio construido que ahora justo estamos empezando ya con el revestimiento de fachada interiores Bien, ahora voy a cambiar de escala O sea, ahora os voy a presentar otra secuencia otra serie donde empezaré con este proyecto el plan estratégico fluvial de Gerona y seguiré con cinco concursos Tres de ellos, diría Tres de ellos internacionales y dos locales Bien, este proyecto Este proyecto lo estuvimos desarrollando durante tres años diría Sí, del 2013 al 2016 y fue un proyecto que para nosotros me atrevería a decir que es como un punto de inflexión en el estudio porque realmente nos cambió la mirada de ver bueno, la manera de ver la ciudad y el urbanismo, el paisaje y la arquitectura Entonces, el plan estratégico fluvial de Gerona que en realidad lo llamamos la Gerona de los cuatro ríos y una acequia tenía como objetivo recuperar la relación de Gerona con sus ríos y mirar a ver cómo podíamos acercar esa relación entre el ciudadano y los sistemas naturales de la ciudad Entonces, en un inicio Gerona era una ciudad que se situaba en una zona alta alejada de suficientemente alejada del río para evitar inundaciones Entonces, Gerona fue creciendo y fue ocupando lo que era la riva de los ríos Aquí vemos, por ejemplo incluso, ¿no? O sea, las famosas casas colgadas de Loña como realmente ese tenso ese límite esa condición un poco de límite del río y en la inferior también es muy bonita donde se ve cómo realmente se hacía mercado en el río Oña en la vora de esos arriba, perdón arriba de esos ríos En un origen los caminos de llegada a la ciudad siempre se producían siguiendo y resiguiendo lo que era el río Oña o sea, tanto la entrada por lo que es el barrio de San Daniel como lo que es la entrada desde lo que era antes del convento de San Francisco Pero, con la llegada del tren y el crecimiento de la ciudad las infraestructuras fueron ganando peso y a partir de ahí se fue desdibujando un poco ese carácter vertebrador de lo que era el sistema fluvial Las inundaciones también a lo largo de la historia incluso hasta finales de los años 70 fueron constantes y con el tiempo la ciudad se fue como protegiendo y alejando de los ríos viéndolos y entendiéndolos en realidad como un peligro Entonces hoy en realidad los ríos tienen este carácter o sea es realmente una lástima porque están muy degradados en muy mal estado y totalmente insolubres pero lo que sí que ha ocurrido en estos últimos dos años diría que y sobre todo ahora con lo que estamos viviendo que de repente los ríos han empezado a verse como una oportunidad y seguramente hay como esa lectura más contemporánea donde empieza a entenderse como esa oportunidad para conectar esos corredores verdes para permeabilizar la ciudad para dar continuidad esos caminos y conectarnos más con lo que es los entornos y sistemas naturales que tenemos alrededor de las ciudades ¿no? Entonces lo que planteó el plan estratégico lo que planteamos era en realidad utilizar esos sistemas fluviales esos sistemas naturales para entretejer esos corredores verdes y conectar y permeabilizar lo que es la ciudad de Girona Entonces cada uno de estos ríos en realidad tiene un carácter muy distinto y reconociendo cada uno de sus roles ayudamos y conseguíamos un poco esa conectividad ¿no? Entonces planteamos tanto estrategias globales como acciones muy concretas río a río en este caso este sería el Ter que es el río territorial donde conectábamos desde las hortas de Asar con las Debesas con lo que es la ilha del Ter y eso se combinaba con acciones como más concretas intervenciones más puntuales De hecho la condición de Girona de tener cuatro ríos con cada uno de ellos un carácter muy distinto ofrecía la posibilidad de plantear este plan estratégico como un plan piloto que luego podría aplicarse a otras ciudades entonces se planteó como una sistematización de situaciones de distintas relaciones entre lo que es el sistema la infraestructura verde la infraestructura azul y lo que es la trama urbana y luego en un caso concreto como era la renaturalización del río se aplicaba un poco esa estrategia como más pensada en abstracto sin concretar entonces en esta acción concreta de renaturalización del río se planteaba cómo se podía aplicar este sistema y aquí una de las imágenes que se hicieron para mostrar un poco el resultado de esa renaturalización del río por ejemplo en el caso del Ter en el año 2015 ganamos junto a Alice Morrison y O'Donnell Tuomé el concurso para el nuevo cultural district en el parque olímpico de Londres un proyecto que planteaba ese nuevo barrio cultural en el Queen Elizabeth Park junto justo al lado del Aquatic Center y delante de lo que es el Estadio Olímpico al borde de lo que es el Lee River entonces es esta pieza alargada donde en esta iniciativa del Ayuntamiento de Londres junto con varias instituciones el Victorian Albert Museum Standard Wells y el London College of Fashion y la BBC se planteaba pues este conjunto donde 70 milímetros cuadrados serían equipamientos culturales y 70 milímetros cuadrados sería residencial entonces bueno a la derecha tendríamos lo que es el Standard Wells East los estudios de la BBC la nueva facultad de moda de Joel y el Victorian Albert Museum East como casi me sale en catalán charnera bueno como frontisa entre lo que era el espacio como cultural y el barrio residencial más conectado con el barrio de Harnikwick planteamos aquí una de las cuestiones rotula también podría servir ¿sí? hola no res que rotula también podría servir perdón ay no te entres era la María nada 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 María vale no si hay dubtes pregunteu yo vaig tirant no lo que contaba es que aquí uno de los temas clave era esa cuestión entre lo común entre las distintas instituciones y lo que era particular de cada una de ellas entonces aquí lo que hicimos la estrategia fue plantear una materialidad común que diera esa continuidad y a la vez distinción o sea aplicar un mismo material que se planteaba que fuera la cerámica de una manera común pero que cada una de las instituciones la pudiera aplicar con su caso particular entonces aquí esta imagen enseña es una imagen tomada como desde el F10 tenemos el Aquatic Center en nuestra espalda viniendo o sea ese puente que conecta Westfield con el estadio olímpico esa entrada ese acceso que acoge abrazado un poco por las cuatro instituciones y en cambio desde el otro extremo del solar desde el otro extremo del distrito cultural esa relación como más doméstica más residencial con esa llegada al lado o a lo largo del Lee River y cerca conectando con el barrio de Harkley Week y este proyecto que ahora está en construcción ya pero que desde enero que no puedo ir por el COVID pero con muchas ganas de poder volver a Londres pero bueno está en está en marcha se está construyendo ahora mismo bien este concurso es un concurso por invitación un concurso restringido para un edificio de viviendas en el interior de una manzana en Berlín la manzana al lado del canal Luzo Buffer nunca sabré pronunciarlo creo muy cerca de lo que es la Neue Gallery y la Bauhaus en el mismo centro de Berlín entonces la manzana era esta es muy común en Berlín que esas manzanas esos interiores de manzana terminen colonizándose y en esta manzana conviven por un lado estos bloques de vivienda de hormigón de los años 80 con bueno tipo IVA y una pieza de patrimonio industrial que en realidad era una planta eléctrica para lo que era toda esta zona en esta imagen tomada casi desde lo que es el canal Luzo Buffer se ve como el único acceso a ese interior de manzana era a través de este pasaje entre estos dos bloques de vivienda entonces abordamos el proyecto o sea si normalmente al menos en nuestro caso tendimos a aproximarnos a la arquitectura desde lo que es el espacio construido dadas las condiciones de este contexto en este caso abordamos el tema pensando desde el espacio vacío es decir empezamos definiendo lo que era la geometría y el espacio entre los bloques existentes aquí arriba y el nuevo edificio las nuevas viviendas que debíamos albergar entonces mediante esta estrategia de subtraer esas cuatro curvas en secuencia generamos cuatro espacios vacíos en relación con las viviendas de enfrente también esa idea un poco tomando esa referencia de la película de Blow Up esa idea de la unidad de la repetición o sea como al final esa secuencia de esas cuatro curvas al final ayudaban a distorsionar la percepción de profundidad tan acentuada que nos daba ese espacio cada una de estas curvas albergaba uno de los núcleos de escalera de manera de manera desde el pasaje de acceso que tendríamos o sea ahora estaríamos justo entrando desde el pasaje de acceso uno podía identificar y reconocer fácilmente cada una de las entradas y acceso a su núcleo de escalera su camino a casa en fin como os decía aquí también trabajamos mucho con el tema de la maqueta para encontrar un poco la precisión de esos cuatro arcos resultantes que al final en realidad era un ejercicio muy preciso normativo porque si bien aquí estamos acostumbrados a que las normativas nos dan las distancias a vecinos nos dan las alturas reguladores aquí en Berlín nos encontrábamos que al final era casi un cálculo matemático de la proyección de la sombra la proyección de la sombra de nuestro edificio no podía como solaparse con un límite específico de la sombra del edificio vecino entonces era un ejercicio casi en planta pero también en sección para encontrar cuál era la sección precisa y las curvas precisas en planta para cumplir esa normativa y al final también intentar dar como máxima distancia posible respecto al vecino que teníamos de enfrente en planta la planta se organizaba a partir de cuatro núcleos de escalera estos cuatro núcleos una escalera como decía antes por curva que al final alimentaba o daba acceso a cuatro viviendas por rellano se combinaron distintas tipologías en este caso nos pedían la mayoría de viviendas que se nos pedían era para solteros de mediana edad pero se nos pedía algunas viviendas para familias entonces se planteó en planta baja resolver lo que planta baja y primera esos dúplex con jardín y en las plantas superiores esos pequeños estudios siempre dando a fachada sur a nivel de fachada eso se refleja en ese primer zócalo donde tenemos los dúplex y las plantas superiores donde hay los pequeños estudios a nivel de fachada también trabajamos con una doble materialidad o sea la fachada quedaba a norte y de hecho la que daba a los vecinos se planteaba mucho más cerrada con este sistema de listones de madera donde daban los núcleos de escalera y de hecho los vestíbulos previos a cada una de las viviendas y en cambio la fachada sur planteaba como una serie de galerías acristaladas un cojín térmico a modo de cojín térmico con esa intención de sumergerse en la atmósfera rojiza del ladrillo que configuraba ese patrimonio industrial existente en el lugar entonces aquí vemos un poco esa doble fachada un poco que resolvía las condiciones térmicas y de sostenibilidad de esas fachadas a sur y donde se percibía un poco bueno en esta imagen vemos como emerge la chimenea del edificio existente histórico bien este concurso es un concurso que hicimos junto a Emilio Tuñón de hecho os voy a enseñar con Emilio Tuñón os voy a enseñar dos concursos este de un edificio para ampliar el hospital de Tortosa y plantear un nuevo aparcamiento y de hecho resolver todo un tema de ciudad que ahora os contaré y también os enseñaré la ampliación del museo de Thyssen en San Felu de Guishols que también hicimos con él en este caso lo que os decía o sea antes cuando vemos os explicaba el edificio judicial que de hecho está en este ubicado aquí os contaba que Tortosa pues de hecho es una ciudad que puede ser entendida como ese solape de fortificaciones murallas construida como a lo largo del tiempo y en este caso el problema en este proyecto el problema urbano no era menor o sea era un problema de gran importancia pues se trataba de resolver el vacío con una topografía muy compleja entre lo que es la plataforma del hospital situada en una cota muy alta de la ciudad y el final del ensanche de lo que es esta parte como más llana de la ciudad de Tortosa entonces es un espacio con varias capas de historia donde también hay una fuerte presencia del baluarte de las Creus y parte de la muralla y a la vez también a ver si aquí se ve mejor yo creo que bueno aquí o sea lo que os decía esta es la plataforma superior del hospital el baluarte de las Creus lo que es el ensanche donde llega una cota mucho más baja de la que estamos en el hospital y aquí justamente a complejidad añadida había unos túneles donde estuvo Hemingway de hecho que eran como unos espacios de refugio durante la guerra civil entonces era importante poder preservar este espacio que tenía una carga de memoria histórica a la vez la propuesta de hecho intenta dar respuesta de una manera como eficaz construyendo lo que a nosotros nos gustaba llamarlo baluarte social un espacio que en realidad se organiza mediante la sobreposición de un aparcamiento aquí lo vemos escalonado subterráneo y un generoso parque que estructura como esa sucesión de espacios en rampa y plataformas materializando en realidad lo que entendíamos como un nuevo paisaje urbano el aparcamiento se organiza de acuerdo con un sistema de plataforma desde estas dobles rampas y conecta así lo que es la cota de plataforma superior de hospital con la cota de ensanche aquí se vería un poco ese final de ensanche y como aparece en primer plano todo ese parque resolviendo el desnivel y la ampliación del hospital en la parte superior y esta sería una vista desde casi la cota superior del parque donde se ve realmente el enorme desnivel que teníamos que resolver entonces ante la complejidad del contexto y del conjunto y esas situaciones concretas tanto urbanísticas topográficas como funcionales respondimos con esa doble condición paisajística e infraestructural siempre con un radical respeto por la historia del lugar esta es una situación muy distinta a la ampliación del Museo Thyssen en San Feliu de Guixols en este caso el museo se ubica en un entorno histórico también de la ciudad pero en una condición casi diría también de jardín idílico casi en un entorno idílico donde por un lado estamos en el límite de lo que es este barrio medieval antiguo las vistas al mar muy cercanas y ese final un poco de la orografía y del paisaje de lo que es esa costa el monasterio en sus orígenes que empiezan en el siglo X en realidad sobre lo que eran unos restos romanos el monasterio se llegó a construir como en distintas fases constructivas hasta el siglo XVIII entonces si bien en origen había la intención de construir como ese claustro el edificio terminó configurando ese espacio en L y seguramente el claustro no llegó a terminarse por posiblemente una dificultad excavación de lo que es el terreno rocoso con el que está alindando el edificio entonces la propuesta lo que plantea es recuperar un poco esa configuración de claustro definiendo un claro espacio vacío alrededor del cual se va a configurar esa ampliación y a la vez resolviendo esa relación que también nos pedían por programa esa intención de poder conectar con ese jardín posterior a una altura superior de la del claustro entonces esa pieza de algún modo colmatando o terminando encerrando lo que es ese perímetro ese claustro en realidad lo que hacíamos era resolver también esa relación topográfica con el jardín aquí vemos un poco el jardín en esa cota superior y esa intención de reconfigurar con esa altura un poco para resolver esa cuestión de escala que teníamos entre lo que era el monasterio existente con esa altura de cuatro plantas la topografía y la montaña con su cayente y la nueva pieza que en realidad lo que quería era como resolver esa cuestión de doble escala al final la recuperación del claustro como espacio vacío nos abría un mundo de posibilidades y nuevas actividades que relacionarían el museo y ese jardín dando posibilidad pues eso desde cuando ocurren los festivales de verano a exposiciones al aire libre o site especificat bien esto no lo he dicho o sea el este quedamos finalistas pero el anterior el del del parque de ampliación del hospital ese sí que se ganó y este es el último concurso casi que hemos hecho es un también un concurso por invitación en Wittburg en Alemania para hacer un edificio judicial entonces en este caso la dificultad era se trataba de un edificio judicial con su tamaño su complejidad y su escala en un barrio residencial de casitas de poca altura sí que muy bien conectado y muy cerca del barrio antiguo pero sí que había esa doble complejidad de esa cuestión de tipología pero sobre todo de escala entonces aquí lo que se planteó fue un esquema una tipología con ese deslizamiento de tres piezas que al final nos ayudaba a resolver las dos circulaciones o sea por un lado ese ese gesto un poco resolvía lo que era el acceso de lo que eran presos y me sale en inglés perdón está o sea el uso restringido y por otro lado se abría hacia la calle haciendo ese pequeño espacio público que de algún modo recibía a lo que era al usuario o sea ese acceso público desde la calle entonces esa estrategia un poco de se ha cortado si se ha cortado le puedes advertir a algo voy a llamarla o sea que de Gracias. Gracias. Sí, ahora entra enseguida que se ve que se ha habido un problema de batería y entra otra vez. Está terminando. Aquí viene. Sí, ya estás por aquí. Hola. El micro, hola. El micro, el micro. ¿Ahora me sentí? Ahora sí. No, de ahí es que os siento que no me han enterado que se me estaba acabando la batería. A ver, estábamos aquí. Te has quedado en la perspectiva del edificio de los juzgados. Sí, aquí estoy. Ya casi estoy, me estoy extendiendo muchísimo. Aquí ya estábamos. Sí, te has quedado por aquí. Vale. A ver, ahora. Pantalla completa. Vale. Se ve, ¿eh? Sí, sí, se ve. Vale. Pues nada, no, ya está. O sea, lo importante yo creo que de este proyecto ya lo he explicado. Y pensaba que era el último proyecto, pero veo que también este proyecto, este no es un concurso, o sea, este es un proyecto que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Es para Celesa, es una empresa, es una fábrica de, diríamos que es la pasta previa al papel. O sea, y también está, o sea, está al lado del, justo al borde de lo que es el río Ebro, en ese punto de entrada que de algún modo cuando uno se acerca a Tortosa, ¿no? Cuando uno llega, es como un hito, ¿no? O sea, cuando uno llega a Celesa sabe que ya has llegado a Tortosa, ¿no? O sea, es realmente ese punto donde te acercas más al río, ¿no? Y a partir de ahí sabes, ¿no? Que ya has llegado. Es una empresa que tiene mucha historia. No, ahora no voy a extender, es que es súper tarde, me sabe mal. Pero bueno, lo que nos piden aquí era como hacer unas pequeñas oficinas, un pequeño espacio, o sea, rehabilitar de hecho. O sea, ahora mismo en ese espacio de entrada tiene unas pequeñas oficinas, entonces lo que se nos pide es que repensemos un poco esa pieza que de algún modo recibe al visitante, ¿no? Entonces hicimos una visita a lo que es la fábrica y nos llamó mucho la atención todo lo que es la materia prima que se utiliza para hacer esa pasta, ¿no? Pero sobre todo también cómo todo el sistema un poco de packaging, de cómo lo almacenan, cómo la atan, cómo la pilan. Y cómo al final eso tiene un valor estético, ¿no? Que nos parecía que podía ser como un tema que podíamos tirar del hilo e incorporarle un poco a lo que es la identidad de ese espacio de bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, pensamos cómo a partir de esa unidad podíamos trabajar y pensar un sistema constructivo de fachada que respondiera un poco a esa lógica de la pilar, ¿no? Entonces, si bien todo este es el complejo de la fábrica, la propuesta se centra bien bien en esa esquina que ahora mismo es esa pieza con cubierta dos aguas y lo que planteábamos era un poco cambiar la sección de esa cubierta para incorporar lo que era esa fachada y esa nueva cubierta, dando ese espacio un poco entre lo que es existente y esa nueva fachada o envolvente para mejorar un poco las condiciones térmicas y lumínicas de lo que es el espacio interior. Entonces, ahí se ve un poco como simplemente haciendo ese gesto y corrigiendo esa cubierta se consigue ese contrapunto y esa presencia un poco de esa pieza un poco de bienvenida, ¿no? Aquí un fotomontaje muy rápido de lo que sería un poco la intención de esa nueva fachada con ese pequeño espacio porche también previo a lo que es la entrada y un poco el resultado de esa nueva pieza un poco de bienvenida. Pero eso ya digo, es un proyecto que tenemos encima de la mesa ahora mismo y que he visto que se ha colado un poco aquí en la presentación. Lo que os decía muy al inicio y ya termino, o sea, aparte de un poco toda la práctica profesional, un poco del estudio muy intensa de concursos, proyectos, etc., hay realmente una inquietud por lo que es la investigación y la teoría, ¿no? Y esa inquietud, en parte, surge de entender que al final práctica y teoría son vasos comunicantes, un poco lo que se está haciendo también en el planteamiento del curso, ¿no? Que trazaréis paralelamente lo que es un ejercicio práctico a una investigación como más teórica. Entonces, esto, en el estudio, ¿cómo lo hacemos? O sea, por un lado, con la docencia, obviamente, con las tesis doctorales y con un proyecto que le llamamos verso. Entonces, en lo que es la tesis no voy a entrar porque me podría extender demasiado, solo os voy a decir una pincelada de la conclusión porque eso tiene que ver con lo que os estoy contando. Entonces, la tesis doctoral se centraba en la sección alemana de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, un proyecto que hicieron Mies van der Rohe y Lili Reich desde Berlín, con oficina, esta imagen es la oficina que estaba físicamente en Barcelona y desde esa distancia, como al final, lo que más se conoce es el pabellón alemán, el pabellón Mies van der Rohe, pero en realidad esa era una pequeña pieza de un conjunto de 16.000 metros cuadrados de exposición que se albergaban en los distintos palacios de la Exposición Internacional, palacios monográficos. Entonces, aquí la complejidad estaba en que había una clara intención de presentar de nuevo Alemania al mundo en un periodo en el que estamos entre guerras y había la intención de que hubiera una imagen común y que realmente esa dispersión de espacios fuera como reconocible. Y ante esa complejidad de heterogeneidad de distintos espacios en distintos palacios y la heterogeneidad también del material que se exponía, que tenemos que pensar que se exponía desde un avión hasta una aguja, hasta un juguete, ¿no? Ante esa dificultad o complejidad, Mies y Reich lo que hicieron fue plantear una estrategia de proyecto, que no voy a entrar, ¿no? Pero que al final lo que hacía era realmente conseguir un poco esa unidad y ese reconocimiento inmediato de lo que era la sección alemana. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque al final lo que ocurrió es que Mies van der Rohe se sumergió en el mundo de Lely Reich. Lely Reich ya llevaba mucha experiencia en lo que era el ámbito de las exposiciones y al bordear la disciplina propia, ¿no? O sea, al sumergerse un poco en ese mundo, que es un mundo donde en realidad no hay un peso, no hay una gravedad, no hay una permanencia, seguramente tanto Mies como Reich cambiaron un poco su mirada y su manera de aproximarse a la arquitectura. Y eso se reflejará, de nuevo, cuando Mies otra vez vuelva a abordar o vuelva a acercarse en lo que es un proyecto arquitectónico como conocemos, ¿no? Con un peso específico, con una gravedad y con una clara intención de permanencia en el tiempo. Entonces, esa reflexión es importante porque al final para poder en el campo de investigación pensamos que es importante salirse un poco de lo que es la propia disciplina y bordear, hacer ese ejercicio de bordear y compartir miradas con otros mundos o otras disciplinas, ¿no? Y en ese caso, de ahí, de esa idea, surge el proyecto del verso. Que el proyecto del verso es un proyecto que en realidad es un fanzine. Un fanzine que vamos sacando uno al mes, uno cada mes, y que en realidad lo que hace es establecer unas conversaciones con otras disciplinas. O sea, en realidad, sentamos como grandes temas relacionados con los procesos creativos, desde silencio, desde artesanía, desde lenguaje, paisaje, varios temas, y esos temas se comparten con otras disciplinas, desde cineastas, músicos, mundo de la gastronomía, etcétera, ¿no? Y esas conversaciones se transcriben y cristalizan en esa edición, tanto en papel como en formato digital, y se pueden descargar desde nuestra página web. Bueno, ahí la veis, por si a alguien le interesa y quiere sumergirse un poco en ese mundo, y veréis un poco los pequeños vídeos donde se ve un fragmento de esas conversaciones, y luego os podéis descargar gratis el fanzine, donde podréis leer eso. Y al final, la intención de todo eso es simplemente abrirse, abrir un poco la mirada y compartir conocimiento con otras disciplinas. Y nada, lo dejo aquí porque me he extendido muchísimo, y nada, daros las gracias por vuestra atención a todos, y dejo de compartir un segundo. Alberto, me he extendido a montón. No, 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 es exquisitamente puntual, es decir. Ahora he dejado de compartir, ahora me veis a mí. Sí, sí, ya te vemos, ya te vemos. María, no sé qué decir. María. María. Es que en los ocultos no se pueden oír. A curar. He corregado en algo al rack, pensaba que era... No, yo creo que es una conferencia exquisita, la palabra que se me ocurre es exquisita, exquisita por lo que has presentado, pero también exquisita cómo lo has presentado. Incluso la contención de imágenes, la tranquilidad visual a que nos has sometido, es un ejemplo muy poco habitual, ¿no? O sea, hablar de cosas tan distintas, tan complejas, proyectos tan difíciles, no escondiéndolos, sino simplemente explicando la idea de una manera bastante simple, con un papel, con un croquis, con un... Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Me cabe. Muchas gracias. Bueno. Yo me sumo a mí, a mí, mira que te conozco y me ha impresionado. Bueno, no. No, sí, sí. Me ha encantado un poco, Alberto. No, bueno, lo había escuchado, pero no sé. Y además tenía efectivamente esta cuestión de cómo lo has explicado, que hay una naturalidad en tus palabras, en tu forma de explicarlo y en tus dibujos, que al mismo tiempo se contraponen con la complejidad, la sofisticación incluso, de la sencillez de tu arquitectura, de vuestra arquitectura, ¿no? Y además creo que hay una cosa buena, que fíjate, yo lo pensaba, y no sé si Eduard está por ahí, que también existe bastante a menudo en ello, que, por ejemplo, los temas de investigación que han elegido los estudiantes, pocos tienen que ver con cuestiones formales. Ahora, digamos, no está en el discurso ese tema, ¿no? Ahora es otro. Y sin embargo, tú lo planteas, bueno, una cuestión formal con mayúscula, es lo que el arquitecto maneja, ¿no? Y me parece que es algo que también hubiera sido, podría ser objeto de estudio, ¿no? Es decir, se podría estudiar perfectamente cómo manipulamos la materia, cómo generamos los espacios, qué forma tienen, qué volumetría, es decir, que, bueno, nada, un fantástico, ¿eh? O sea, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Enhorabuena, Olga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenía la duda, ¿eh?, de si enseñar tanto y tal, pero es que al final me ha parecido que era enriquecedor para los estudiantes, ¿no? Porque con la variedad de proyectos que tienen encima de la mesa, pues a unos seguramente le llamará la atención, pues, el sistema constructivo de no sé qué, a otros en el cómo te acercas al emplazamiento. Sí, señor. Y entonces he pensado, mira, voy a abrir a saco, abanico y... Se han sumado estudiantes de otros años, ya ha pasado que habían cogido tu fachada, por ejemplo. Sí, es verdad. Yo creo que es muy ilustradora ahora en el punto en el que están los alumnos, ¿no? Porque justo tienen que empezar a darle la forma y ver cómo se aproximan al equipo. Yo creo que lo bonito también de vuestro trabajo es como que siempre hay como un proceso claro de una cosa conlleva a la otra, cómo se van engranando los proyectos, creo que es bastante interesante. Me has puesto el deslizante muy alto. No, hombre, no. Muy bien. Pues nada. Pues gracias de nuevo, Olga. Seguimos. No sé si hay algún estudiante que te tiene a la disposición otros días, así que... Pero si no, que me pueden agarrar cuando quieran, ya lo saben. De acuerdo, pues nada. Gracias y a ti, fins de más. Sí, fins de más. Gracias. 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 Gracias.